hola hola chicas y chicos bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es rebe gracias a todos por estar aquí en un nuevo vídeo el día de hoy me los traje de tour por la tienda de target ando buscando unas cositas para decorar mi terraza así es que decidí mostrarles todo lo nuevo que tiene ahorita la tienda se me hizo algo interesante así es que espero que disfruten el vídeo y sobre todo puedan acompañarme hasta el final en esta área encontramos todo lo que son cojines este espacio me encanta es el espacio de magnolia la verdad me encantan sus decoraciones son rústicas pero a la vez elegante que es lo que yo estoy incorporando en mi casa como pueden ver vean estos cojines floreados me gustaron estos de arriba están geniales son como de doble vista de enfrente los puedes poner y se ven como más el color más rosita y del otro lado se ven un poquito más claritos como saben las canastas están súper de tendencia últimamente así es que aquí van a estar viendo muchas muchos estilos diferentes todo lo de mimbre está muy de tendencia si se han dado cuenta también todo lo que es de metal en color dorado vean estos cojines me gustaron muchísimo se ven bien bonitos miren este otro florito a poco no está genial por acá tenemos esta linterna en color dorado que también se ve muy bonita y elegante y esas lámparas si se dan cuenta son casi a las que yo tengo parecidas a la que tengo en casa también me gusta por acá todavía tienen algunas cosas de la decoración para ahora para pascua tienen huevitos los cojines esta sillita me gusta vean qué bonita se ve el negro con el color verdad blanco que me encanta también tienen velas este espacio en particular a mí me gusta pero estaba estaba viendo que están un poquito vacías todos los los estantes como que hace falta más decoraciones no sé y por acá pues tienen todos los floreros y lo que es a las plantas artificiales a quien de ustedes les gusta poner plantas artificiales en su casa siento que a veces sale el mismo precio comprar una plantita artificial a una natural pero obvio la artificial es dura mucho verdad por eso vean los vídeos que les comparto del cuidado de las plantas para que ustedes se animen a tener plantas naturales dentro de casa ya que le dan mucha vista y aparte nos sirven para decorar vean este otro florerito miren estos portamacetas en color dorado están bien bonitos por acá hay más canastas esta bandeja me gustó como para el patio se ve bonita verdad no sé si era como mimbre o como plastificada no no la toqué la verdad vean este silloncito que es como para poner los pies o como un tipo banquita no sé tienen estas otras plantas están bonitas estas también quiero que vean todo lo que tienen ya vieron esa sillita de mimbre que bonita se ve para un patio estos cojines también me gustaron acabo de conseguir unas cortinas en color azul y pienso hacer un cambio en la sala siento que se va a ver súper padre ya tengo unas fundas también que ya después ustedes van a ir viendo en los vídeos más adelante quiero hacer un cambio se va a ver bonito vean esta canastita aprovechen a poner sus plantas en canasta yo ya las tengo desde hace dos años si se acuerdan las estoy poniendo en canastas vean aquí todo lo que está en color dorado estos floreros son nuevos también canastas de mimbre siguen súper de tendencia estos me gustan pero no me gusta que brille tanto la pintura por acá tienen cuadros también les voy a enseñar los espejos tienen diferentes estilos espejos de los redondos no sé si se acuerdan que les acabo de mostrar el que yo tengo guardado que no lo he puesto es también aquí de target nada más que yo lo conseguí en la tienda de segunda este espejo me encanta me gustaría para mi recámara qué opinan ustedes así con la madera pero me gustaría más que viniera en color dorado siento que se vería más bonito por acá tenemos más cojines y pues yo me la puedo pasar horas recorriendo estos pasillos así vuelvo a pasar y vuelvo a pasar no me canso de estar viendo las decoraciones la verdad miren estas coronas que tienen de eucalipto también es tan bonita los libros de magnolia tienen muchas cosas muy bonitas las velas floreros canastas nada más que a veces piensa uno que están caras y si está a veces si dan caro en esta en esta área si hay cosas que a veces digo wow si las dan muy caras la verdad vean esto para el baño las cortinas que estuve viendo las cortinas en la tienda de tij y max y también están bien caras 30 dólares ya no agarra uno una cortina bonita en 15 dólares como antes ven aquí está todos los accesorios para decorar tu baño que también están muy bonitos y la calidad es súper buena yo estoy por comprar también para decorar mi baño recuerdan que también les había compartido ya tenía algunas cosas pero la verdad los regresé porque íbamos a renovar nuestro baño lo cual ya no hicimos entonces necesito cambiarlo ya vean estos floreros chiquitos están bien bonitos el color me gusta pero me gustan más estos ahorita van a ver el negro el negro que está aquí arriba vean qué bonito está me encanta me encanta cómo se ve por allá tienen los otros blancos y se fijan y pues siguen teniendo aquí las canastas son charolas o bandejas y traen metal en color dorado también están bonitas por aquí está la sección ya de la cocina miren para regar las plantas estos mini arbolitos como para decorar la cocina se verían bonitos también y pues aquí está todo lo que podemos usar también para decorar la cocina para poner el azúcar galletas harina y todos traen tapa de madera se ven bien bonitos por aquí tienen servilletas que también las servilletas se ven de muy buena calidad y el color me gusta ese azul es el que voy a incorporar no sé me voy a animar porque encontré una que otra cosita que siento que se va a ver súper bien en la casa si es que ya más adelante ojalá que me salga la idea que tengo cuéntenme a quién de ustedes les gusta venir a recorrer estos pasillos en la tienda de target a mí me encanta yo no recorro nada es más ni lo de los pasillos de la ropa zapatos o cosas así yo nada más vengo especialmente a recorrer estos pasillos porque me encanta ver las decoraciones nuevas que traen miren todo esto para la cocina esta tabla de medidas está bonita también para decorar todo me gusta no sé vean este portal libros que traen la parte de enfrente metal en color dorado también se ve muy bonito y tienen los libros de magnolia y pues como saben resalta muchísimo la madera por aquí vamos a empezar con todo lo del jardín que es lo que yo quería venir a ver siento que no han sacado muchas cosas como que apenas están acomodando ya después iré a la otra tienda siento que en la otra tienda ponen más cosas aquí casi no tienen pero vean este espacio que bonito podemos robarnos ideas verdad todo me gusta me gustó el la sombrilla o la que está en la parte de arriba que trae madera y el color me gustó yo tengo unos tapetes que voy a estar poniendo ahora que ya los compré creo que fue hace dos años si mal no estoy en la tienda de hobby lobby los estaremos poniendo miren esta mesita que bonita se ve se ve bien padre todo yo me arrepiento de no haber comprado una cuando estaban en la segunda que también las estaban dando pues más o menos el precio pero estaban más pequeñas porque como mi terraza no es tan grande siento que quedaría una pequeña vean este espacio también se ve bonito por acá pues tienen estas mesitas de mimbre madera con dorado si se fijan qué bonitas están estas antes recuerdo que me decían cómo combina o sea que no se combinaba la madera con lo dorado y ahorita está bien de tendencia miren este en color negro por acá están todos los cojines para la terraza para la sala de terraza que también estos me habían gustado a mí cuando andaba haciendo la mía miren las lámparas qué bonitas están hay muchas cosas muy bonitas pero si se fijan también está bien vacío todo como que hace falta más que pongan más decoraciones no sé miren esta linterna está bonita verdad y por aquí siguen pues más cojines de diferentes estilos y se fijan se ven rústicos también y por acá pues tienen todas las las sombrillas de jardín de diferentes diseños colores y si están caritas se acuerdan que el año pasado estuvieron sacando en la tienda de segunda de la tienda cara también y no agarre uno estaban en 70 dólares y ahorita vi una y estaba en 175 dije guau vean las macetas qué bonitas miren estas macetas qué curiosas de caritas vean qué bonitas están pero si están también algo caritas yo donde me gusta agarrar la zona en tj max que a veces la sacan un poquito más económicas pero ahorita como que si ya todo está bien caro vean esta qué bonita está y por acá tienen algunas luces como para el jardín también y por acá tienen todo como para el área de las plantas como guantes botas las herramientas para el jardín todo bien bonito que se ve verdad miren estas fuentes qué bonitas están también a mí se me antoja poner una fuente en la parte de afuera algo así ya tenía la idea desde hace tres años que andábamos arreglando lo del jardín miren aquí para poner nuestras son que terrarios no me acuerdo cómo se llaman ando últimamente que ya no me acuerdo de nada miren estos portamacetas qué bonitos están negro con la madera y por acá pues tenemos más canastas las canastas pueden comprar de estas canastas hasta para ponerlas a las macetas se ven bien bonitas ahorita que se están utilizando vean estas chiquitas que están en la parte de arriba esta redonda que están viendo también esta sirve para poner una maceta y se vería bien bonita espero que les guste este vídeo ahorita más adelante les estaré compartiendo también lo del lo de las cafeteras que siempre me preguntan que dónde compro mi cafetera aquí la compré en target ya hay estilos diferentes estilos más nuevos así es que ahorita se las voy a estar enseñando también tienen otras más económicas no necesitan comprar esa exactamente a mí me gusta la mía porque hace la espuma de la leche bien rica miren estas tablas de mármol con madera se ven bonitas también estos pasillos del área de la cocina me gusta recorrerlos miren para la pizza para poner algunas decoraciones nos puede servir y vean acá tienen todo lo negro que es lo mío verdad miren estos bowl de son de madera yo los encime así como para hacer una decoración según yo vean se ven bonitos y aquí hay tapetes como los que yo tengo miren ya los los sacaron diferentes como que en las orillas les pusieron metal la verdad no sé si costaban 15 dólares o 3 dólares ya no supe hasta ahorita que estoy viendo aquí en el vídeo pero no creo que 3 dólares no porque yo recuerdo que los míos los compré en nike y me costaron 5 dólares cada uno los de mimbre que tengo y por aquí ya está el área del café si se fijan miren esta cafetera se me hizo bien y el precio también se me hizo accesible y esta es nueva la acaban de sacar para hacer los frappes vean ya no saben ni qué sacar verdad de nosotras ahí que queremos todo lo nuevo que va saliendo jajaja también estas cafeteras están bonitas me gustan las de esta marca miren la ventaja de estas cafeteras que están viendo es que ustedes pueden comprar sale más económico comprar las cápsulas porque las de Nespresso si la cápsula si es un poquito más cara son estas de las que yo tengo miren estas ya son nuevas las que están saliendo ahorita de hecho la cápsula ya es diferente a la que yo le pongo a la mía pero como quiera quería compartírselos porque siempre me preguntan miren les voy a enseñar esta que la están dando ahorita esta está bonita esta se parece a la que yo tengo porque incluye lo del para hacer la espuma de la leche y miren esta ahorita está en especial de 240 la bajaron a 168 así agarre yo la mía creo que la mía también me costó 170 si mal no estoy y pues esta área es la de las lo del baño que también ando buscando para mi baño espero que les guste este vídeo las voy a dejar y no olviden regalarme un manita arriba las veo en el próximo vídeo con más ideas para su hogar que tengan excelente día y gracias a todas las que me acompañaron hasta el final del vídeo nos vemos bye chau